Hola gente, ¿qué tal? Esto es Giovannos y hoy vamos a ver dos líquidos más de ELECVAP, que son unas máquinas de sacar líquidos increíbles, como son el Baileys y el Frappé, que van por el mismo palo los dos. Este es el Baileys, obviamente, una crema de whisky conocidísima por todos, a ver si realmente sabe a eso. Y el Frappé, el Frappé pone por aquí que es el sabor Frappé de fresa con crema de whisky. Por lo tanto, debe ser como un Frappé de fresa con, pues eso, con un Baileys o con esto. Esa es la idea que tengo yo. Pero vamos adentro y vemos a ver si es verdad. Bueno, pues vamos allá entonces con estos dos líquidos de ELECVAP, el Baileys y el Frappé de fresa. Este es de fresa, sí, no pone Frappé de fresa, pero es de fresa. Y vamos a empezar, bueno, como siempre os digo que es lo que hacemos aquí, pues primero pruebo yo el líquido, os digo a qué me sabe, después miramos qué es lo que dice el fabricante que debe saber, y entre vuestros gustos, lo que yo os digo que me sabe a mí, lo que dice el fabricante que debería saber, podéis decidir si queréis probarlo o directamente pasáis. Empecemos entonces, vamos rapidito, son dos líquidos, no quiero hacer vídeos largos, el de Baileys. Vamos a olisquearlo, a ver si esto sabe a Baileys. A mí el Baileys me gusta bastante. Pues oler huele, huele cremosa, esa cremosa crema de whisky. Uy, 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 esto apunta bien, ¿eh? Vamos a verlo aquí, en vapeo, que al fin y al cabo, yo los líquidos me los vapeo, no me los huelo. Por lo tanto, el olerlo tampoco nos va a servir de mucho. Resistencia, como siempre os lo pongo por ahí. La 15 de Gaucho Coil Giovannos Raid Single, me da 0,32 ohmios, le estoy poniendo 38 vatios, 4,57 voltios. Vamos allá. Me queda un poquito corto de líquido. Vamos a echar unas gotitas más y voy a disfrutar de esta calada. Sorprendente, sorprendente porque tienes el toque, ese toque cremoso, muy cremoso. Sí que da la sensación de estarte bebiendo esta crema de whisky. Sabe a crema de whisky, o sea, es que la verdad es que está clavadito, ¿eh? No tiene golpe alcohólico, porque sería lo primero que os estéis preguntando. No, no tiene golpe alcohólico, es como una crema de whisky. Una crema de whisky, pero sin el golpe alcohólico. Está muy rico. Es un líquido muy vapeable, sí señor. Tenía mis dudas porque, oye, una crema de whisky, no sé yo si emvapeo, va a encajar, encaja perfecto. La cremosidad la han clavado, la han clavado. El sabor es parecidísimo. O sea, lo único que le falta es ese golpe alcohólico, digamos, pero que emvapeo, a mí como que no me acaba de tirar el golpe alcohólico. Por lo tanto, me encanta que lo hayan hecho así. Muy rico, muy bueno y, de hecho, no tiene nada de frescor, por si lo preguntáis, pero este líquido, con unas gotitas de Koolagent, dándole el toque fresco como si tuviera hielo, y yo creo que vamos, de verano, así después de cenar, una maravilla. Me gusta, me gusta, pero vamos adelante, para no perder más tiempo, el frappé, que era el frappé de fresas con crema de whisky. El frappé, para que el que no lo sepa, por ejemplo, el de fresa, pues se hace metiendo en una batidora, fresas, azúcar, leche, yogur, batimos todo eso. Cuando ya está batido, le echamos hielo, cerramos, volvemos a batir, y nos queda una mezcla entre hielo y batido, que ya servimos y está bastante bueno. A ver si realmente, pues, lo han conseguido en este caso, creo que, por lo que pone aquí, con crema de whisky, o sea, que le han dado un toque más al frappé. Y sí que huele a un batido de fresas, lo que no detecto, casi, es el baileys. Me huele al frappé de fresa, pero no le encuentro mucho el baileys en el olfato. Vamos a ver si en vapeo la cosa cambia. Misma resistencia, ya no os voy a enrollar con esto, y os dejo por ahí los datos y punto. No vamos a enviar. Vale, me viene, pues, algo así como un batido de fresa, igual que el otro, no tiene frescor, que a lo mejor le hubiera venido bien. Yo creo que a los dos líquidos un poquito de frescor les podría quedar bien, no tiene frescor. Es una sensación de un batido de fresa, básicamente. Y sí que lleva un toque de baileys. Lleva el toque del baileys que acabamos de probar ahora. Aunque sin ser principal. El principal es el batido de fresa. Pues no está nada mal ninguno de los dos líquidos. Me acabo de dar cuenta que no he leído las descripciones. Voy a leer las dos seguidas ahora, entonces. Y si me tengo que llegar con uno, la verdad, pues, me quedo con el de baileys. Me quedo con el de baileys porque, bueno, este no está malo. No está malo para nada. Pero el de baileys está muy, muy parecido al baileys. Y a mí el baileys me gusta, por lo tanto, me quedaría con el baileys. Vamos a leer lo que dice el fabricante. Voy a leer los dos seguidos y ya os doy las conclusiones finales. Ahora ven. Vale, pues primero, el baileys. Baileys Ice Cream es un licor basado en el whisky irlandés y crema de leche. Ya lo tenéis aquí, disponible para papear. No se han liado ni un pelo. Baileys, que es crema de whisky con un poquito de crema de leche y clavadito, ¿eh? Este está clavadito. El frappé. Si amas las fresas y también la crema irlandesa, este frappé se convertirá en tu favorito, el cóctel favorito, en el Festival de Sitges. Prueba este fantástico frappé de fresa y crema irlandesa, conviértete en un cineasta. Vale, por eso lo de meterle al frappé la crema de whisky, porque es un cóctel, un cóctel por lo visto típico en Sitges. Vale, ahora entiendo por qué ese toquecito, que le queda muy bien, que si hubiera sido una idea de Legbab, hubiera dicho, oye, la has clavado, pero bueno, parece que es un cóctel que ya existe. Dos líquidos muy ricos, que quizás, si le queréis dar un toque más de cara al verano, yo le echaría unas gotitas de Koolagent, de agente frío, poquito, un poquito, para dar la sensación del hielo, y vamos, esto para después de una cena así, por la noche, un día de calor, una pasada, una verdadera pasada, para la sobremesa. Gracias a Legbab por enviar estos líquidos para que os los pueda enseñar, darle me gusta al vídeo, estar siempre suscritos, campanita activa, y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.